Música Porque en tu corazón nos llené cosas por ti Si no supiste aprovechar todo el amor que yo te daba Si no supiste quererme ahora es tarde Y es tarde Y es muy tarde Música Porque siempre me diste y ahora cambiaste Y que siempre quisiste lastimarme Yo te digo no soy como vos Ahora estoy con otro amor Y no pienso en volver porque ya es muy tarde Y es 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 tarde De encontrar la solución a este bien que no va a ni un lugar ni el interior Solo hay una petición Déjenme amarrar más Déjenme amarrar Llevaré el beso de los recuerdos de las fotos Me encontraré con el dolor y le hablaré de mi miedo Al intentar volver atrás para borrar mi madurez y así evitar esta depresión Déjenme amarrar más Déjenme amarrar más Déjenme amarrar más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Yo ya no quiero estar en tu corazón Yo ya no quiero estar en tus pensamientos Yo ya no quiero estar en tus sentimientos Yo ya no quiero estar en tu corazón 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 Solo te digo una cosa que te amo sin lugar Sin tener a la emoción No, no quiero vivir por amor Solo quiero estar junto a vos No quiero vivir por amor Solo quiero estar junto a vos Deseo irme para no volver Ya no tengo nada que hacer Hay muchas cosas que me hacen mal Y una de ellas tengo que llorar Solo deseo tener una imagen en tu vida Para cuidar tu tiempo y tu daño a nadie Les voy a causar Y mantener metido en tu recuerdo Y con tu felicidad Que te quisiera amarte Pero no quiero que te caes por más Solo deseo irme para no volver Porque mi vida ya se ha hecho aprender Y me ha arrebatado y me pude amar Y me arrancaron mi felicidad Solo deseo tener una imagen en tu felicidad Para cuidar tu tiempo y tu daño a nadie Les voy a causar Y mantener metido en tu recuerdo Y con tu felicidad Y con tu felicidad Que tequila amarte Pero no quiero que te caes por más Que te caes por más Ya jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!